hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de legend of celda ocarina of time déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo y suscribirse si es la primera vez en el anterior capítulo ya fuimos a los dominios ahora y el rey está preocupado por la princesa ruto fuimos al lago gilia y recogimos la botella con él con la nota de rescate que puso ruto pues al menos creo y al ver a mostrarle esa nota el rey nos debo pasar a la fuente de dos horas pero antes llevamos un pescado y fuimos aspirados en prácticamente aspirados por jabú jabú el pescado y yo incluidos bien y ahora vamos a continuar ya tenemos el lúmeras vaya en serio se elimina bueno no tengo tiempo para pelear con ustedes bien ruto lo siento pero tengo que dejarte aquí vuelvo no vuelvo en un momento vamos a ver quién nos dice tentáculo parasito parece que es la parte estrecha ese punto debía necesitarás algo de especies para destruirlo y lo tenemos vamos acercarnos qué buenos reflejos no nota no debo acercarme vaya fuimos derrotados pero pero al menos lo derrotamos nos derribaron pero al menos lo derrotamos eso es importante lo importante y obtuvimos el mapa del calabozo bien me imagino que van a decir lo mismo que en el anterior capítulo cuando la dejamos ahí que es considerado como pudiste dejarme atrás si eres un hombre actúa como tal sea responsable te dije que te iba a dejar ahí porque para así poder luchar con ese coso y para que pudiera mantener el presionado el botón donde necesitaba algo por encima me necesitaba mantener ese botón presionado para así abrir la cosa roja viscosa se fue debido por que cortaste la cola roja vaya pero qué ortografía es esa viscosa con B larga bueno bueno parece que la pero bueno no importa funcionará con las otras de alguna forma bien bien ah burbujas bueno asustar arretar burbujas déjala déjala y y y y y y y y las derrotamos justo aquí sobre el tiempo pero las derrotamos y ya tuvimos la brújula así podemos encontrar lo que el tesoro que hay y todo eso listo listo gracias por su paciencia princesa ruto sus cosas vamos a ver ah aquí hay otra cosa roja viscosa no nos molestes vaya mira cuánto daño he recibido ah lo mismo pasó con aquí bueno demasiado lejos toma me imagino que en medio ya ya está libre por aquí vamos por aquí vamos vamos a ver qué hay otra cosa roja viscosa pero con 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 pero con con la con la compañía con sus acompañantes esperen primero haciendo esa cosa roja esa cosa verde viscosa y luego sí eh toma toma los derrotamos ese venía no venía solo vamos ahora vamos para afuera uff bien bien ahora aquí sí podemos pasar me imagino un mítico un mítico si no no con tu lado la mala puntería toma vaya puntería que tengo al fin hombre pudimos al fin pudimos derrotar a esa araña y nos vamos y ahí está la piedra espiritual de agua eso es eso es lo que estaba buscando lánzame ahí arriba sobre la plataforma y la lanzamos la princesa princesa ruta toma la piedra espiritual pero porque ella oh cielos al fin encontré la piedra de mi madre me enfadé muchísimo cuando el señor jabú jabú se la tragó mientras la alimentaba de repente me tragó estaba tan sorprendida que la deje caer dentro pero ahora que la encontré no necesito estar aquí más así que llame a casa ya ahí voy pero qué como ya y qué es eso un pulpo un pulpo vaya aquí tenemos es un auto preparándome para el ataque ups demasiado tarde 6 demasiado tarde y ataca que pero como y y cansado pero como como es posible hombre vaya toma y ya y ya ya y y luego lanzarlo ya entendí vaya toma vamos a la puntería tengo que acercarme mucho más vaya nunca pensé en eso no sabía que podía acercarme y toma el último golpe y nos vamos al rescate de la princesa ruto vamos a ver en donde la tiene incautiva si capturamos una granada listo nos puede servir para curarnos cuando caigamos es como una vida extra bien bien ya tuvimos la nuez de eco que sirve como granada sáquese sáquese y nos vamos bueno antes tenemos que quitarnos hacia otro del camino no le hagamos caso no es tan importante solo fueron dos los corazones perdidos los corazones perdidos no importa y bajamos si es el mismo interruptor donde tenemos que poner algo de peso para que abra la puerta para que mantenga abierta la puerta bien no tenia que estar presionando y el objeto bien ya entramos ahí estamos cerca del jefe bien bien toma toma para que lleve toma para que lleve una araña entonces que se me pierda la rupia y obtuvimos una escultura dorada un token que lo prueba hay un switch más allá de este muro listo ya abrimos el interruptor y ah no desde acá listo listo allá vamos me imagino que este jefe está electrificado efectivamente es no 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 es ah bueno lo primero que tengo Ah, eso funciona de barrera. Ah, mientras quile rápido. Un cañón eléctrico. Un cañón eléctrico. Ups, mala. Ni le dimos. Mmm, me entendí. Habría que eliminar uno de ellos. Bien, ya no tienes nada con qué defenderse. ¿Qué hacer ahora? Ups. Oh, tengo que poner cuidado con estos rayos. No. Se escapó. No. Bien. Hay que seguir... ...en un solo sentido. Movernos en un solo sentido. Y ahora... No. No. Tengo que acercarme un poco más. Toma. Y... Vaya. Mira. Se engranó. Pash. Esta banana se engranó. Y... Se descompuso. Se... Se... Me explotó. Y... Obtuvimos otro corazón extra. Ahora tenemos seis corazones en lugar de cinco. Y ahí... Ah. Ahí está la princesa Ruto. Tú llegas... Tú. Llegas tarde. ¿Por qué tardas en tanto? Eres un inútil. Vaya. A ir regañándome. Estaba tan sola. Estaba tan sola. Es todo. Solo un poco. Ah. Está molesta porque no la rescatamos antes. Pues... ¿Qué podía hacer? El pulpo era quien se cruzaba mi camino. El octo. Y... Derrotamos a Parinade. Ah. Vaya. Uy. Demasiado cerca. Y Link cayó al agua. Tú. Eres más genial de lo que pensaba. Como sea. Solo un poquito. Bueno. Se le acabó el enojo. Como sea. Me salvaste. Creo que te recompensaré. Que sea. Solo dímelo. Eh... La piedra espiritual. ¿Tú quieres la piedra espiritual del agua? El Zafiro Zora, ¿verdad? Mi madre me la dio y me dijo que solo debería dártela al hombre que sería mi esposo. ¿Podrías llamarlo el anillo de compromiso Zora? De acuerdo. Te haré mi más preciada posesión. El Zafiro Zora. Vaya. 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 Link está comprometido. Vaya. Ya lo comprometieron. Ya lo comprometieron. A matrimonio. En fin. Ya obtuvimos el Zafiro Zora. El Zafiro Zora. La piedra espiritual del agua. La es guardada por dos horas. Es una especie de posesión. No sabes de lo que estás hablando, pero finalmente hemos reunido las tres piedras espirituales. Ve de nuevo a ver a la princesa Zelda. No se lo digas a mi padre. No se lo digas a mi padre. Esa vez si prometo. Esa vez si prometo no decírselo. porque él posiblemente podría ponerse bien aquí me imagino que debe ser en lugar para volarlo un efectivamente y aquí está el pentagrama eso va a parecerles familiar y ya está bien bienvenido a mis hijos de la granada de la magia te daré un poder mágico tomalo por favor listón ya tengo los vientos de faro de esa es una magia de transporte se te transportará un punto de salto la primera vez que lo uses creará un punto de salto cuando vuelvas a usar esa magia podrás disparar el último punto de salto que creas o regresar a ese punto recuerda solo usar viento de faro de calabozos que tengan oculto un mapa de calabozos si cuando estés cansado a causa del combate ven a visitarme si lo haré o no prometo nada bien sigamos el camino tenemos que regresar al castillo de harule mira como nada y deja al tronco listo y y y y y Se ayudó en cuanto a mi más preciosa posición, jejeje Bien, bien, sigamos Hasta luego, Fuentesora Digo, hasta luego Fuentesora Y hasta luego Oh, Mister J, así que salvaste a la princesa Realmente lo aprecio Hasta luego, Rey Zora y Princesa Ruto Nos volveremos a ver Y hasta luego, Dominio Zora Luego me encargo No, no creo que sea necesario Bueno, voy a pasear por río La forma más rápida de regresar por río Además, obtiene varias rupias Ya casi entramos Vaya, ya Una torcha Son encendidas Se va a ocultar el sol O es el... Es que algo va a pasar Otra Me ha llegado Me ha llegado a volverlos a encontrar Me gustó ahí Toma Toma No Lo dejaré Lo tuvimos más rupias Lo siento Luego los atiendo Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Desde noche Pero de todas maneras Generalmente no se tienen prendidas las antorchas Vaya Es como la escena del comienzo De... Del juego Es como en el principio del juego El sueño de Link Cuando Se soñó con eso Que aún no tenía la espada Ni el escudo Pero A ver de frente Porque ahí tiene la espada Y el escudo Ah, es la misma escena Que Ocurrió En... A principios Bueno Con... Ya dejemos de Repeticiones Y todo eso Y vamos Vayamos al grano Ahí está Ganondorf Ar Las perdí Ar Las perdí Tú Ven aquí Pequeño Incepto Debes Haber Visto El caballo Blanco Que acaba de pasar El calle Es un fue Contéstame No señor No le voy a decir A donde se fueron O si que crees Que puedes Protegerla De mi Tienes agallas Enano Ah, ya se ha dicho Hey 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 ¿Quieres un trozo de mi? Vaya gracias Me gusta tu actitud Esos son los de violés Pacífico enano Tonto ¿Te imaginas con quien estás tratando? Soy Ganondorf Y pronto gobernaré al mundo El tanto Bueno Hay al mundo Bien Bien Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle click en el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Es uno Mis vídeos Suscríbete Subo vídeos Viernes Sábado Domingo Muchas gracias a todos Un saludo a todos y a todas Antes de despedirme Voy a hacerles unas preguntas ¿Cuál de esas escenas las han visto antes? Durante la serie de Legend of Zelda Ocarina of Time Pueden decírmelo en los comentarios Muchas gracias a todos Por su atención Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego